Hola que tal, bienvenidos a mi canal, este sería mi primer video y hoy les quiero hablar sobre las acuarelas que utilizo ya que varias personas me han preguntado cuáles son las que utilizo, en donde las consigo, etc, etc así que vamos a empezar estas acuarelas, si vas a empezar a utilizar las acuarelas y no tienes idea de cómo hacerlo definitivamente no empieces con esto son bastante caras bueno, a lo mejor para empezar, pues si son caras si ya eres un master Bob Ross o algo así pues, pues, creo que no te importará comprarlas pero para empezar, pues, no, no lo sugiero las compré en una tienda de arte y me costaron 38 dólares con taxing culido trae esta paletita que no la he limpiado hace como 40.000 años te trae el color blanco en tubito que en verdad es súper buenísimo y trae trae estos colores son unas acuarelas opacas no pienses que vas a tener unos colores súper brillosos o que se va a ver medio transparente no va a pasar eso deja como un acabado mate y si utilizas mucha pigmentación como que se pone medio tiza si pasas el dedo se te manchan los dedos así que si tienes mucha experiencia con la acuarela y no te molesta gastar el par de dineritos venga, ya pues las puedes comprar y si las compras, pues me dices cómo te funcionaron si te gustaron, si no te gustaron etcétera, etcétera así que vamos con la próxima estas son marca Artist Loft yo no las he visto en ninguna tienda en donde vivo y hasta las compré en Michaels en New York y las compré en el 2017 creo que fue ay, yo no me acuerdo las compré para probarlas porque siempre como que veía a todo el mundo que, ah, esta marca es buena bla, bla, bla en verdad no decían bla, bla, bla pero anyways me estoy desviando son muy buenas realmente si vas a empezar con la acuarela las sugiero un montón los colores son muy brillosos son muy bonitos tienen buena pigmentación también como que si utilizas si utilizas si utilizas mucha mucha pigmentación como que al final deja también ese toque tiza pero una vez que le cojas el piso no no te va a pasar no te va a pasar pero son muy buenas las recomiendo si vas a empezar con la acuarela y perdón estas me costaron 5 dólares son súper baratas yo creo que son escolares no estoy segura acuarelas en tubito honestamente me encantan solamente tienes que añadirle la acuita y ya son súper 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 pigmentadas y esta marca he aprobado varias cosas de esta marca y honestamente son buenísimas es barato es bueno la mayoría siempre vienen en set estas ya las compré con un set y me han funcionado súper bien esta minero en un set y me costó 10 dólares solita solita cuestan menos no sabría cuánto de verdad pero son muy buenas y vienen yo creo que 18 y obviamente todo el mundo ha pintado con esto en algún momento de su vida acuarelas marca crayola son baratas y todo el mundo piensa que si es barato es una porquería o si es barato no funciona y no es así hasta ahora estas son las más que yo utilizo y son súper buenas son los colores son muy bonitos son muy brillantes son son como que un poco pastosas es lo que he visto y si utilizan mucho como que el dibujo tiende a quedarse como que con esa texturita pastosa y se te quedan las manos medio manchaditas pero eso ya eso es uno siendo siendo novato yo creo no sé si a alguien más le ha pasado eso pero a mí me gustan mucho siempre las utilizo para hacer fondos y cositas así estas me costaron creo que fueron 6 dólares algo así y las obviamente pues crayola se consigue por todos lados así que si vas a empezar estas también las súper recomiendo las famosas kuretake gansai tambi estas vi un montón de reviews en youtube no estaba segura si comprarlas o no porque siempre hay que comprar algo por internet sale bien chipichapi sin porquería pero wow esto ya es otra cosa mira los colores son súper bonitos son súper brillosos súper pigmentados y estas de aquí me fascinan de verdad tienen que comprarlas yo las compré por amazon me costaron 22 dólares y hasta ahora estas son mis favoritas o sea si tengo que seguir comprando las compro esas son las mejores para mi si vas a empezar pues trata y consígalas son muy buenas de verdad me gustaron mucho es la primera vez que algo de internet no me decepciona bueno hasta ahora esas son las bueno no espérate tengo estos lápices acuarell acuarellia acuarellablas no sé cómo se diga o whatever son de la marca Derwent son grafitins estas las compré en una suscripción de scrollerbots son están brutales como que tú puedes si tú quieres puedes colorear y dejarlos normal o puedes colorear y utilizarlos como si fuera la acuarela y los dos acabados son super brutales hay que decir si consiguiera más de estos lápices los compraría porque son super buenos y me gustan como dije esto fue una suscripción de scrollerbots y no sabía cuánto cuestan por ahí eso mala mía esa y en las brachitas utilizo la marca Royal and land and 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 anyway son de la misma marca de las acuarelas en tu y dos voy a poner el nombre por ahí porque no lo sé pronunciar so sorry pero son muy buenos no sueltan pelitos a mi se me hace más fácil utilizarle estas tipos de brochitas que son gruesitas y estas vienen un montón y estas también estas se supone que sean para niños pero son muy buenas estas me costaron yo creo que ocho dólares y esta vino con el set de las de tubito so esta muy nice muy cool y nada eso sería todo gracias por verme si es que me vieron saludos y bendiciones si les gustaría que publicara otro video de otros materiales que utilizo en donde cuánto cuestan etc etc me dejan saber me pueden escribir en los comentarios me pueden escribir en mis redes sociales y bueno eso sería todo muchas gracias